Sukkot, la fiesta de las cabañas, es de mis favoritas. Me encanta porque, pero vengan, vengan. Estos son mis regalitos de Hashem. Esto es una bendición hermosa, mi vida. Miren, esta es mi sukkah. La decoraron mis hijos y mi esposo. Me ayudaron mucho. Ese vitajón que despierta en mí cada una de las fiestas para mí. Me eleva a otro nivel en mi nishamah. Y aquí compartimos en familia, rezamos, conectamos. Se vive algo realmente muy, muy maravilloso. Y es una misbah que la hago con todo el cuerpo. O sea, la felicidad, ustedes pueden darse cuenta que la felicidad no solamente es el ratito libre. Y esa frase que yo digo, ¿por qué la seguimos repitiendo? La felicidad no existe, solamente momentos felices. No, la felicidad es abrazar todo lo que Kadosh Baruj Hu nos da. Como venga el empaque del regalo de Hashem. Tenemos que ver el bien encubierto. Estamos llenos de desafíos y los abrazo porque eso me permite crecer. Estamos en la vida, esta es la vida. Y la vida nos permite movimiento, la vida nos permite crecimiento, trascender. Y cuando llega esta festividad, yo estoy feliz. Misbos saben que esta es una de las festividades de la misbos que más, más me encanta. Y acompáñenme a ver otras su cosas, a ver cómo la viven aquí en Israel. Estar en una suca, hay una conexión profunda. Es el abrazo de Hashem. Y cómo no vamos a estar felices, abrazados por la Kadosh Baruj Hu. Esa felicidad que queremos que dentro de la suca y fuera de la suca estemos conectados. Que esa felicidad sea permanente. Y tengo el Sehut, tercer año de estar aquí en Israel, de poder vivirla y de tener mi suca. Y aquí no crean, aquí viene el vecino de repente. Sara, puedo hacer aquí una pequeña tefilada y comer algo. Entra, esta es la de todos también. Así que disfruten de esta desbab maravillosa, de esta fiesta. Hijos, si uno puede ser feliz en su cop, puede ser feliz todo el año. Eso es lo que nos regala su cop. La felicidad, sentirla con todo el cuerpo, el corazón, el alma, el pensamiento. Que nos lleve a la acción de saber aceptar los regalos de Hashem. Como nos mande, tenemos que estar felices. Su voluntad nos tiene que dar felicidad.